Nicaragua produce un alto potencial de energías renovables, lo que podría reducir costos si se sustituye el consumo de energías a base de petróleos por las renovables, asegura experto en temas energéticos. Nosotros como país tenemos potencial alto en renovables, no así en combustibles fósiles. Entonces por ello es la importancia que nosotros como país desarrollemos proyectos renovables porque no vamos a depender de los combustibles fósiles. Nicaragua ha estado trabajando bastante en este tema, de hecho casi el 70% de la generación es renovable y solo un 30% es con plantas que utilizan combustibles fósiles. Entonces esto debería de ayudar un poco a estabilizar el precio de la energía. ¿Por qué? ¿Qué pasa si de aquí, nadie lo sabe, verdad, pero de aquí a un mes el precio del combustible incremente, que de hecho esa es la tendencia? Entonces definitivamente también la tarifa va a incrementar. Entonces si nosotros tenemos mayor porcentaje de generación renovable, entonces no nos va a afectar mucho el incremento del precio de los combustibles. Nicaragua pues de hecho tiene un potencial grandísimo. Por hablarle un dato, apenas del 100% de la generación hidro que podemos nosotros dar con nuestros ríos, apenas estamos dando un 7% en hidro. Geotérmica, verdad, que es una excelente generación, del 100% apenas tenemos desarrollado un 15%, ya me entiendes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un potencial grandísimo que si lo desarrollamos vamos a cubrir nuestro 100% de consumo y además vamos a poder vender, ya, entonces vamos a poder vender a otros países de la región porque tenemos la suerte también de que estamos en el centro, verdad, y estamos interconectados eléctricamente. Entonces vamos a poder vender a otros países que lo requieran. Sotelo asegura que en el país el 70% de la generación pertenece a las renovables, lo que podría mermar cualquier incremento internacional, como es el caso de nuestro país vecino, Costa Rica, quienes son el mayor productor de energías renovables en Centroamérica. Si nosotros, verdad, por poner un ejemplo, el caso de Costa Rica, Costa Rica casi el 100% de su generación es generación renovable. Entonces Costa Rica, si hay un incremento en los combustibles fósiles, ellos no se miran afectados, pero nosotros sí nos vemos afectados. Entonces si nosotros logramos obtener el 100% de nuestra generación en base a generación renovable, pues cualquier incremento en los precios internacionales de los combustibles, pues no nos va a afectar de ninguna manera. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.